El príncipe Danilo de Alexander Nikolayevich Afanasiev Érase una princesa que tenía un hijo y una hija. Los dos eran sanos y guapísimos. Un día vino a visitarla una vieja bruja que se puso a alabar a los niños y al despedirse dijo Querida amiga mía, he aquí un anillo. Ponlo en el dedo de tu hijo porque le traerá suerte y siempre será rico y feliz. Pero que tenga cuidado de no perderlo y de no casarse más que con la joven a la que el anillo se le ajuste exactamente. La princesa agradeció mucho el regalo no sospechando la mala intención de la bruja. Y al llegar la hora de su muerte, legó a su hijo el anillo, obligándose a casarse con la joven a la cual éste se le ajustase exactamente. Así transcurrieron unos cuantos años y el príncipe cada día era más fuerte y guapo. Al fin llegó a la edad de casarse. Se puso en busca de novia. Primero le gustó una. Luego se enamoró de otra. Pero a ninguna le venía bien el anillo. O era demasiado grande o demasiado pequeño. Viajó de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, e hizo probar el anillo a todas las jóvenes. Pero no logró encontrar a su prometida y volvió a casa triste y pensativo. —¿En qué estás pensando, hermanito? ¿Por qué estás tan triste? Le preguntó su hermana. Este le contó su desgracia. —Pero, ¿cómo es ese anillo maravilloso que no hay joven a quien le sirva? Deja probármelo. Se lo puso y le entró tan justamente como si hubiera sido hecho de propósito para su manita. El príncipe, viendo brillar el anillo en el dedo de su hermana, exclamó con júbilo. —¡Oh, hermanita! ¡Tú eres mi prometida! ¡Me casaré contigo! —¿Has perdido el juicio? ¿Quién sería capaz de casarse con su propia hermana? ¡Dios te castigaría! —Pero el príncipe no hacía caso de estas palabras y, saltando de alegría, le ordenó que se preparase para la boda. La pobre joven salió de la habitación llorando desconsoladamente. Se sentó en el umbral de la puerta y sus lágrimas corrieron en abundancia. Pasaban por allí dos ancianos, y la joven los invitó a entrar en palacio para darles de comer. Ellos le preguntaron la causa de su desconsuelo, y la joven les contó la desgracia que le ocurría. —¡No llores ni te entristezcas, hijita! ¡Ve a tu habitación! ¡Haz cuatro muñecas! ¡Ponlas en los cuatro rincones del cuarto! —¡Y cuando tu hermano te llame para que vayas con él a la iglesia, contéstale así! —¡Voy enseguida, pero no te muevas! Los ancianos se marcharon, y el príncipe, poniéndose su traje de gala, llamó a su hermana para que fuese con él a casarse. Ella le contestó. —¡Voy enseguida, hermanito! ¡Tengo que ponerme los zapatitos! —¡Y las muñecas, sentadas en los cuatro rincones de la habitación, contestaron a coro! —¡Cucú, príncipe Danilo! ¡Cucú, hermoso Danilo! ¡El hermano quiere casarse con la hermana! —¡Que se abra la tierra, y se hunda la hermana! La tierra empezó a abrirse, y la joven empezó a hundirse poco a poco. El príncipe llamó por segunda vez. —¡Hermana! ¡Vamos a casarnos! —¡Enseguida, hermanito! ¡Estoy atándome la faja! Las muñecas cantaron otra vez. —¡Cucú, príncipe Danilo! ¡Cucú, hermoso Danilo! —¡El hermano quiere casarse con la hermana! —¡Que se abra la tierra, y se hunda la hermana! La joven seguía hundiéndose, y ya solo se le veía la cabeza. El príncipe llamó por tercera vez. —¡Hermana! ¡Vamos a casarnos! —¡Ah! ¡Enseguida, hermanito! ¡Estoy poniéndome los pendientes! —¡Las muñecas siguieron cantando hasta que la joven desapareció en las profundidades de la tierra! El príncipe llamó aún con más insistencia, pero viendo que no le contestaban, se enfadó. Dio un empujón a la puerta, que se abrió con estrépito, y entrando en la habitación, vio que su hermana había desaparecido. En los cuatro rincones del cuarto, estaban sentadas las cuatro muñecas, que seguían cantando. —¡Que se abra la tierra, y se hunda la hermana! Entonces, Danilo, cogiendo un hacha, les cortó las cabezas y las echó al horno. Entretanto, la joven princesa se encontró en un país subterráneo. Siguió un camino, y después de andar un largo rato, llegó frente a una cabaña, cuesta sobre patas de gallina, que giraba continuamente. —¡Cabaña! ¡Cabañita! ¡Ponte con la espalda hacia el bosque, y con la entrada hacia mí! La cabaña se paró, y la puerta se abrió. En el interior estaba sentada una joven hermosísima, que bordaba con oro y plata, unos dibujos admirables en una preciosa toalla. Al ver a la inesperada visitante, la acogió cariñosamente. Y luego le dijo, suspirando. —¿Por qué has venido aquí, corazoncito mío? Aquí vive la terrible bruja Baba Yaga, que tiene las piernas de madera. En este momento, no está en casa. Pero cuando venga, ¡ay, pobre de ti! La joven princesa se asustó mucho al oír tales palabras. Pero como no sabía dónde ir, se sentaron las dos a bordar en la toalla, hablando entre sí mientras trabajaban. De repente, oyeron un tremendo ruido, y comprendiendo que era Baba Yaga que volvía a casa, la hermosa bordadora transformó a la joven princesa en una aguja. La escondió en la escoba y puso ésta en un rincón. Apenas había tenido tiempo de acabar estas operaciones, cuando la bruja apareció en la puerta. ¡Qué asco! Aquí huele a carne humana. Nada de extraño tiene, abuelita. Hace poco pasaron por aquí unos transeúntes y entraron a beber agua. Le contestó la joven bordadora. ¿Por qué no los has invitado a quedarse aquí? Es que eran ya viejos, abuela. No estaban para tus dientes. Bueno, pero en adelante. No te olvides de invitar a todos a entrar en casa y no dejar que ninguno se marche. ¡Ja, ja, 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 ja! Dijo Baba Yaga y se marchó al bosque. Las jóvenes se volvieron a sentar a bordar en la toalla, charlando y riendo. De pronto la bruja apareció otra vez, y fue tan rápida su llegada que la joven princesa apenas tuvo tiempo de esconderse en la escoba. Babayagá husmeó el aire de la cabaña y exclamó, Me parece percibir olor a carne humana. Sí, abuela. Han entrado aquí unos ancianos para calentarse un ratito. Les supliqué que se quedasen más tiempo, pero no quisieron. La bruja, que tenía mucha hambre, se enfadó, regañó a la joven y se fue gruñendo. La princesa salió de la escoba y ambas se pusieron a bordar la toalla, y mientras trabajaban buscaban un medio para librarse de la bruja. Huyendo de la cabaña, no tuvieron tiempo de decidir nada, porque, de repente, Babayagá apareció delante de ellas, sorprendiéndolas de improviso. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!